No, pero el tema programático se va a ir definiendo en torno a las distintas candidaturas o liderazgos que se presenten a esas primarias, porque tienen que ir con propuestas, aquí no se trata solo de escoger a una persona, se trata de comprometernos con una propuesta programática común, y eso significa que cada movimiento, cada partido, cada liderazgo, lo va a ir expresando en ese proceso de primarias al cual después nos tenemos que comprometer todos. Yo creo que ese es el mecanismo más práctico para ordenar lo que va a ser la propuesta de la oposición el próximo año.